Reaccionando al tiempo, vamos. El último, ¿no? Vamos a ver cuánto dura esto. Vale, vamos allá. Ah, me ha llegado. Pido bar, pido bar. ¿Un bar? Bar, no he llegado a tiempo. Fíjate a Cros, fíjate a Cros. Huele el oro, eh. Ya lo hueles, ya. Yo lo estoy huyendo ya el oro, eh. No sé quién es. Jess, ¿no? No, no es Jess. Ah, no lo he visto. Galensita. No sé si no lo he visto. ¡Pero, pero, 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 ¡Breech! La verdad es que es una cochinada lo que me hace aquí, eh. ¿Tú has visto esto? Fíjate, eh. Es de locos. O sea, mira a Bridge, eh. Me doy la vuelta. Le ayudo. ¡Pero, pero, 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 ¡Breech! Muy normal. Hostia, cómo te he vendido. Gracias, tú serías. ¡Uh, qué valeta! Vamos, 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 vamos. Pero, tío, ¿contra qué estás jugando, tío? Hermano. Pero, 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 ¿y esto? O sea, ¿qué, qué, este momento, tío? Todo el mundo ahí mirando, sacándose moquitos. Este sí que es Yes. Dios, con el, con el salto. Pues, pues, pero, la puta que te parió de... Ni le raguean. Mira a Kedid. No gafala ahí. Chuparla a tu compañero. Te la hace. Kedid es buenísimo. Kedid es buenísimo. Oh, eres muy bueno. ¿Estás amasado, soy? Time out. Ya te decía yo que no iban a tardar demasiado en lanzar uno de ellos. Pops, el entrenador ucraniano que tiene que estar ahora dialogando con ellos y diciendo, vale, tenemos un problema. Y vamos a escucharlos. A ver cómo lo hacen los rusos. ¿Cómo le hice eso? ¿Cómo le hice eso? No he entendido una mierda. Mix. La para acá, espera. La gente quiere verte. Ah. A ver si te hubiera tirado la cebra, Kuk. No sé si la tenía. Strange wall here. Wall market. Two market. I want to flash through with. No. Que baiteada, eh. Que le había ido todo el equipo. Que baiteada, tío. Por favor. No puede ser. Por favor, por favor. Es que todo es esto, tío. Vamos, ¿le puedes dar? Estar está como consumido por la cocaína, tío. Está como, como en plan, ¿no? Hostia. Vaya pistón. Oh, madre mía. Ah, Sinky. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Sí, chulo. ¡Ey! Buen ace. Si afuera ahora es mi favorito en estos vídeos. Está rota la Classic. Si es que ya lo estamos diciendo. Pero es que le ha dado una bala, creo. Joder, si se está comiendo las ultis, eh. Mata, mata. ¡Tres! No, eres muy bueno, güey. ¡Qué bueno, Macino! Y veamos, inclusive en este mapa, lo que tenemos. Mientras vamos a ver ahí un headshot. ¿O no? Ahí va. Salía Destrian al refract, tradeaba a Stanley, la falla. Cree que le viene la apertura. Le ha presionado Arena. Con la cámara le busca localizar. Bailando en la antena, se encuentra Destrian. ¡La Arena! ¡Le va bien! ¡Le marca! ¡Le pilla! ¡No! ¡La camarita! ¡Flack! Le vio la cámara, le hizo la fotito. Me he dado con el teclado tres veces. A mí me pasa esa mierda, eh. ¡Uf! ¡Uf! No es Fiti, no, no. No es. No, no. ¿Qué estás haciendo, bro? Fiti encantado de la vida. ¡Vamos! ¡Tien dólares! Fiti pagando, eh, para que le ganen las partidas. ¡Qué feo! ¡Corda! ¡Eso sí nunca! ¡Es que en lo de la Classic no tiene sentido, rayos! ¿Por qué cuando está a mi favor no nos beneficia nunca, tío? ¡De mazo! ¡Chao, vela, chao! ¡Chico, vamos a reventar, eh! ¡Va! ¡Va! ¡Sí! ¡Ti, ti, 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 ti! ¡El otro! ¡Jo! ¡Lo peor de ese clip es que Olcun no la Jete! ¡Está fuera de Jucas, güey! ¡Qué mucho tu mare! ¡Está en medio! ¡Qué suce, hermano! ¡Ay, Dios mío! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre a matar! ¡Papi! ¡Más conmigo! ¡Hostia, cómo le estaba afilando, eh! ¡Pekiu desesperado! ¡Sin tía pasada! ¡Y duelo lo mata! No time, ¿no? No time. ¡Se pira! ¡Hostia, Polvi! ¿Cómo? ¡Qué cochino, tío! ¡Star, tío! ¡Star, tío! ¡Le ha puesto... ¡Le ha puesto sirmaza! ¡Cochino! Mira, voy a ser inteligente... Voy con el operator, me la suba. ¡No! No pasa nada, segunda oportunidad. Vale. ¡Venga ya, tío! ¡No me jodas! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Stanley! ¡La plaza es una maravilla! ¡Folago transmite muy buen rollo, tío! ¡Ulo! ¡Es irreportable, tío! ¡Puede rendirse! ¡Fucking monkey! ¡Guay! ¡Guay surrender! ¡No insultes, gente! ¡Está loco! ¿Qué haces? ¡Puede todos estos terroristas de mierda! ¡Te os lo meto por el orto! ¿Tiene chupa chupa ahí? Sí. ¡Madre, sí! ¡Aquí también tengo! ¡Me das! ¡Qué bien! ¡Sí! ¡Dame uno! ¡Pero solo uno, eh, cabrón! El que tiene que afrontar destino ahora a ver qué hace la mente a ver qué hace el lituano ¡Tío, es una caja de chupa chupa! Tengo dos, una de Madrid entre aquí ¿Se ha estado todo el tiempo aquí? Sí, toma Solo uno, eh y no vengas aquí a cogerme, cochino ¡Qué bueno! ¡No le hizo falta el sombrero! ¡Porque se me loquita al verle jugar! ¡La flash localiza! ¡Lo tiene gel! ¡Al infierno lo quiere mandar! ¡Deste! 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 ¡Sale! ¡Papi! ¡No pasa nada! ¡El vídeo queda más natural así! ¡Wow! ¡Vamos, Kemi! Trozo de caca ¡Oh, le hice la movimentación! ¡Uy! ¡Aaaaaaah! ¡Aaaaaaah! ¡Lo está haciendo ahora el mono de Retop! ¡Apertura a Morsi! ¡Vaya torta que le acabas de poner! ¡Avanzada! ¡Qué osito! ¡No nada, chicos! ¡Estaba acaparando chupa chupa! ¡Apertura! ¡Ay, no me lo puedo hacer! ¡Me he reto! ¡Me he reto! ¡Me he reto! ¡Cómo la juega Morsi, tío! ¡Qué grande! Apoyarle a este señor, tío ¡Apoyarle a este señor! ¡Apoyarle a este señor! ¡Apoyarle a este señor!